a veces no cambian las circunstancias pero nos cambian a nosotros yo he rogado a Dios en momentos difíciles del ministerio, que no han cambiado el ministerio, hemos vivido divisiones, he vivido traiciones aquí dentro y he orado al Señor, y he clamado al Señor, no una oración protocolaria te hablo de como dice, postrarse en tierra y llorar al Señor de por qué me pasa esto si solo quiero el bien de tu iglesia pero al final la división se dio la traición se dio pero orar hizo que yo la enfrentara diferente la enfrenté con el respaldo de Dios a veces estarás pasando por una enfermedad y clamarás Señor, ¿por qué? y a lo mejor la enfermedad no se irá, pero la pasarás diferente porque la pasarás sabiendo que Él está contigo Jesús no declaró toda copa de la ira fuera Jesús no reprendió la copa de la ira Jesús no dijo yo echo fuera todo espíritu de la copa de la ira Jesús no dijo yo reprendo todo lo malo yo declaro todo lo malo y Jesús dijo si es posible si es posible o crees que Job no clamó nunca al Señor cuando perdió todo crees que Job no miró a Dios como Señor he hecho ofrendas por mí y hasta por mis hijos por si pecaban contra ti lo he intentado hacer todo bien Señor, ¿en qué? ¿qué he hecho mal? pero si hasta he hecho un pacto con mis ojos para no ver vírgenes Job le estaba diciendo con eso a Dios ni siquiera miro a otras mujeres soy fiel a mi esposa cuido a mi familia cumplo mis votos y Dios mismo había dicho que era un hombre íntegro Job no entendía nada hermanos Job no entendía nada Job de golpe llega alguien se cayó tu casa y estaba toda tu familia ahí Job solo queda tu mujer Job se ha muerto no tienes ganado ya Job te han robado aquello Job ya no queda dinero y encima ahora una enfermedad y encima la mujer que queda lo único que sabe decirme es maldice a Dios y muere y tengo unos amigos que me vienen a consolar que están callados viendo mi enfermedad y mi dolor mientras yo cabo un hoyo y me echo tierra encima porque el olor podrido de mis llagas está trayendo a los animales del desierto y mis amigos están viendo como sufro en silencio y cuando uno se digna hablar lo único que me dice es Job Dios no trata así a la gente que anda bien tú no crees que Dios vería a su hijo Job hacer también esa oración Señor Señor si es posible quítame estas llagas si es posible quítame todo esto pero en cierta manera Job dijo algo maravilloso Dios dio Dios quitó bendito sea el Señor Job le decía Dios Señor si es posible dámelo pero si me lo quieres quitar yo lo acepto tú eres Dios yo no y si lo haces es por algo tu voluntad es buena agradable y perfecta aunque yo no la entienda porque Dios a veces hermanos no cambia las circunstancias el evangelio de la prosperidad no acepta lo que voy a decir ahora y si vienes de una iglesia de allí o si alguna persona llega a escuchar esto dirá el pastor Juan Manuel no tiene razón porque el evangelio de la prosperidad siempre te declara que las circunstancias van a mejor Dios te librará del desierto Dios te librará de la enfermedad pero mi pregunta es ¿por qué las iglesias de la prosperidad y de los milagros han estado cerradas? ¿por qué las iglesias de la prosperidad y los milagros han visto como miembros han muerto? ¿por qué los pastores de la prosperidad y de milagros no han curado el COVID? ¿por qué los pastores de la prosperidad y de milagros van con mascarilla? porque en el fondo saben que su mensaje es una farsa esta pandemia solo tan entre otras cosas ha servido para demostrar que los cultos de milagros son una farsa porque si se han necesitado cultos de sanidad y milagros han sido ahora y no ha habido ninguno entonces lo más triste es que el poder de Satanás es tan grande que sus seguidores están cegados y que ahora que se empiezan a abrir las iglesias vuelven a hacer cultos de sanidad y milagros y la gente va mira a donde llega la ceguera han muerto pastores por el coronavirus han muerto buenos creyentes y nunca hemos pensado que habían pecado contra el Señor hermano el sol sale para todos y cuando llueve llueve para justos e injustos Dios no nos ha metido en una burbuja pero a diferencia del incrédulo tenemos una promesa yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin podrás acabar tus días en la cama de un hospital pero las acabarás con el Señor y podrás partir de esta tierra con 50 años pero partirás con el Señor y eso lo cambia todo pensando bíblicamente junto al pastor Juan Manuel Vaz y eso lo cambia todo con el Señor y eso lo cambia todo